Con al menos cinco impactos de bala, fue encontrado el cadáver de un hombre en el poblado Zapote del Valle, en Tlajomulco. De acuerdo con fuentes ministeriales, la víctima estuvo involucrada con el tiroteo ocurrido horas antes en el fraccionamiento La Arbolada, en el que murieron dos hombres. La Arbolada, en Tlajomulco, en Tlajomulco, en Tlajomulco.